En la agitada rutina de nuestras vidas, el estrés y la ansiedad puede aferrarse a nosotros como sombras persistentes. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un camino para escapar de todo eso? Un camino hacia la serenidad y la claridad mental. Overland, una aventura que te lleva a ti y a tus seres queridos lejos de la monotonía. Es un viaje que te desafía a explorar, a vivir el presente y a dejar todos tus miedos. Cuando te aventuras en la naturaleza, dejas atrás las preocupaciones cotidianas. El estrés se desvanece a medida de que los paisajes impresionantes se extienden ante ti. En compañía de amigos y familiares, cada momento se vuelve más valioso. Las risas alrededor de una fogata, las historias compartidas bajo el cielo estrellado. Esas son las conexiones que perduran. Explorar naturaleza te recuerda la belleza de vivir el presente. Cada paso que das en un sendero natural te conecta con la tierra y te ayuda a liberarte de la ansiedad que pesa sobre tus hombros. En medio de la naturaleza encuentras una tranquilidad que rara vez encuentras en la vida cotidiana. La brisa susurra secretos antiguos y el canto de los pájaros te vuelven en una sinfonía de calma. Compartir comidas al aire libre se convierte en una celebración de vida y de las bendiciones que nos rodean. Es un recordatorio de que las cosas más simples pueden ser las más gratificantes. Así que déjate llevar por la aventura y el overland. Abraza la naturaleza, vive el presente y libérate de las cadenas del estrés y la ansiedad. Cuando regreses de tu viaje, te llevarás más que recuerdos. Te llevarás un corazón ligero, una mente en calma y la certeza de que la naturaleza siempre estarán ahí, esperándote para ayudar a sanar y renovarte. Así que reúne a tus amigos y familiares, instala la naturaleza. La aventura Overland te espera y juntos descubrirás la belleza y la paz que sólo la naturaleza te puede ofrecer. No. No. Yurezhumanemente facilmente 먹어�charlo. Gracias por ver el video.